A través de cadenadial.com, la aplicación gratuita, a través de la radio, aquí y en el continente americano. Es lo que ocurre cuando vienen grandes estrellas, aunque en el caso de nuestro invitado, muchas veces cuando vienen grandes estrellas hay mucho nerviosismo por los pasillos, pero él flota, él llega flotando. Rafael, buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días, Rafael. Buenos días a todos. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, bien. Bien, no, no. Esto lo podemos confirmar y asegurar de nuevo en el lío, de nuevo... ¿Y cuándo no estoy en el lío? Eso es lo que te iba a decir. Desde hace 55 años. Tenemos que hablar de infinitos bailes de tu disco, donde se ha producido una combinación de elementos, de mentes, de creatividad y evidentemente de la gira, una gira que te va a llevar, como siempre, a recorrer nuestro país, pero también el continente americano. Bueno, pero me ha llamado la atención una cosa, Rafael, antes de entrar has dicho, has pronunciado la palabra miedo, hablando del sinfónico. Rafael, después de 50 años, sigue teniendo miedo, precauciones, hambre determinados. Yo tengo miedo, que hay que tenerlo, respeto por la gente, y sobre todo cuando haces una cosa tan diferente, ¿no? Que juega muchísimas cosas, porque el público se supone que te ha visto de todas las facetas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si hay tenor sinfónico, ahí. Y claro, los primeros que te reten miedo son la gente que te rodea, que te dicen, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Qué, qué? Luego, fue una cosa muy difícil de montar, muy difícil, muy complicada. No podía ir a todos lados, porque los escenarios no eran suficientemente grandes, y me metí en ello. Nunca he tenido una gira más maravillosa que esta. Bueno, pero te queda la que está por llegar. Bueno, pero esa para mí, esa va a caber en todos lados. Loco por cantar, ¿eh? Loco por cantar. Pero nos tenemos que parar en infinitos bailes, es que lo que tú has conseguido, de pronto, Pablo López, Virginia Maestro, Paco Cifuentes, Patti Cantú, Rosalén, Diego Cantero, Vanessa Martín, Iván Ferreiro, Miquel Izzal, Dani Martín, de pronto, ¿cómo conseguiste que todos entraran de lleno? Y Manuel Carrasco. Manuel Carrasco. A componerse canciones. ¿Esto cómo se consigue? Bueno, eso sí que se consigue porque está a mano. Quiero decir, ellos cuando les dijeron de lo que se trataba, que se encargó mi hijo Manuel Martos de hablar todo este asunto, todos estuvieron encantados. Yo súper encantado, también. Entonces, se da ese tiempo tan bonito que gente joven, gente no tan joven, pero con el espíritu más joven que hay, de que saben trabajar juntos, pueden hacer cosas juntos y cosas maravillosas. Maravillosas. Además, hay algo precioso que creo que has conseguido en este Infinitos Bailes, y es que aunque ellos se han puesto en la piel de escribir para Rafael, se mantiene la esencia. Claro, claro, es que lo que no puedo decir es escribir para mí, pero solamente pensando en mí, no. Porque si no seguiría cantando, eran las mismas canciones que cantarían. Claro. No, ellos tienen que tener su estilo, y yo agarrarlo y adaptarlo a mi forma de ser. Oye, Rafael, entre otras... Que no me cuesta ningún trabajo, porque eso lo vengo haciendo desde que tengo 14 años. Eso es, eso es. Yo siempre digo, y además he puesto el hashtag SiempreModernoRafael, por algo. Vanessa Martín es una de las que te ha compuesto una canción. Pero me gustaría que escucharas un mensaje de Vanessa que tenemos para ti. ¿De acuerdo? Bueno, para mí elegir una canción como favorita de todo el representante de Rafael, se me hace prácticamente imposible. Yo soy aquel, que sabe nadie, entrar en mi vida, la educación, día que lo pedía, día y noche, y del último disco, una muy, muy, muy bonita, cada septiembre. Me voy a deber a hacer un pedacito de, de que sabe nadie. ¿Qué sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo? ¿Qué sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor? A veces oigo sin querer al mundo, murió y no hago el caso, y yo me río y me pregunto ¿Qué sabe nadie? Si ni yo misma muchas veces sé ¿Qué quiero? ¡Ole! Muchas gracias, preciosa. Rafael, ¿qué tienes con la gente joven? Es decir, ¿qué te conecta a ti con la gente joven? Que yo soy joven. No, no, eso lo sé, pero tiene que haber algo más. Siempre me ha conectado. Sí, porque yo he siempre ido por delante, o sea, toda mi vida he ido por delante. Entonces, siempre estoy a la par con alguien, con una generación. La verdad que para los 45 años que tienes estás muy bien. No soy nostálgico, no miro hacia atrás nunca, y eso que tengo motivos para mirar hacia atrás, porque mi carrera ahí está, ¿no? Pero yo soy una persona que lo que pasó, lo pasó, y nada que lamentar. Entonces a mí me preocupa lo que voy a hacer. No ya hoy, mañana, pasado, el año que viene, el otro. Entonces, teniendo esa mentalidad, todo va bien. Y eso nos mantiene muy vivos. Enseguida hablamos de loco por cantar, recorriendo todo el país. En un momento, Rafael, y mucho más. Manuel Carrasco otro de los artistas que ha compuesto hoy para Infinitos Bailes. Teazo artista. Pedazo de artista. Bueno, Rafael, es que claro, vas de una en otra, Infinitos Bailes, la promoción, está sonando el disco. Oye, el disco que, por cierto, enhorabuena, ya es disco de oro. Ya está. O sea, que enhorabuena de verdad por esas ventas, por la cantidad de gente que ha dicho, no solo lo voy a ver, sino que, por supuesto, lo voy a comprar. Y ahora, de lleno, de hecho, cuando termines aquí, te vas corriendo a preparar lo que es el concepto visual de la gira Loco por Cantar. Estamos en ello, sí, estamos en ello. Porque estrenamos como el 20 de abril y no voy a salir de España todo esto del año. O sea que la voy a patear de arriba, abajo, de abajo, arriba, a lo ancho. Voy a recordar, para que te por el primar, que lo tienes aquí, que hay unas ofertas maravillosas, más tan rápido. Bueno, voy a recordar los días 21 y 22 de abril en Almería y a lo largo de los próximos meses va a visitar entre otras ciudades como Sevilla el 25, 26 y 27 de mayo, Madrid el 6 de julio, Barcelona el 7 de octubre, Valencia el 19, el 20, el 21 de octubre, Bilbao el 20 y el 30 de septiembre. Se duplican y triplican las fechas en la ciudad. ¿En Jerez, por ejemplo? ¿En mi tierra? ¿En tu tierra? ¿En mi tierra? En honor a ti, hemos hecho cuatro días soldados desde hace siglos. Pero escúchame, ¿cuatro días en Jerez? Sí. ¿Cuatro días en Jerez? Quédate en su casa. Mira que tienen buen palabra mis paisanos. Mira que tienen buen palabra. Oye, además, me has dicho una cosa, es que es todo nuevo. Lo que voy a ofrecer es nuevo. Es nuevo, pero, que no se me asusten, porque es nuevo, pero voy a entremezclar las joyas de la corona, porque eso no puedo dejar de hacerlo. O sea, que no se piense la gente que todo va a ser nuevo porque se queda... No. Eso, más todas las que ellos quieren escuchar. Mira, Rafael, he dicho Sevilla 25, 26 y 27 de mayo y hay una sevillana que nos ha mandado una nota de voz hablando de lo que representas en su vida para ella y su marido desde primera hora de la mañana. Mira lo que es muy grande. Yo me apuesto con mi cariño, pero me levanto con dos minutos, y me levanto con mi marido y me casaré. Mi marido lo tiene el sonido de... El despertador se va a quedar cinco minutos de cinco minutos, o aquí me dio pues, pero yo levanto después de estar con el dolor. El pasará que esté violada que puede ser mi noche. Quiero que esté esperando y su salud o no sé. Ay, Sevilla, Sevilla. ¿Qué te parece? A mí divina. Pues mira, eso debe pensar también el presidente de Colombia que ha dicho a los medios que para él su canción es mío a la noche por la mañana porque eso le da como fuerzas para trabajar y sabe que el día va a ser muy bueno. Positivo, le da la energía positiva. Claro, es que una de las cosas que definen a Rafael es la energía. Yo, te lo he contado antes, dos amigos míos, un día les digo, vamos a ir a ver a Rafael a la Gran Vía. Ellos están en otro rollo musical y me miraron como diciendo... Quierpa a ellos. Ellos se lo pierden. Otro rollo musical y me dijeron, venga, tres horas de espectáculo, tres horas, les cambió el concepto totalmente y son rafaelistas. Ahora están toda la gira. Pero esto de tres horas, tú no cuentas con una naturalidad, tres horas de directo como si fuera una cosita. Sí, como hombre, claro. No, pero yo pretendo siempre dos horas y media y cortar, es verdad, pero la vida es así. Seguimos en un momento con Rafael. Estaba pensando, Rafael, ¿a ti hay algo que te sorprenda ya después de todo lo que has vivido? A mí me sorprendes. ¿Te sorprendes a diario? Jaime, a mí me sorprende. A diario, me sorprendo a diario, a diario desde que me levanto. ¿Pero qué te sorprende a ti? Pues me sorprende con toda la experiencia que tienes. La vigencia de mi carrera, el estado físico en el que estoy. Lo confirmamos. Quiero decir, a cabo del tiempo, no nos vamos a engañar. Es espectacular. Es que eso me sorprende, me sorprende todo eso, de la forma que yo trabajo, que sigo trabajando, de la forma que el público me sigue y que se va añadiendo, añadiendo, gente nueva. Es sorprendente. Todo eso a mí me tiene muy sorprendido. Oye, Rafael, y precisamente con esa energía te acercaste mucho a la gente joven a través de un festival en concreto, a través de varios conciertos. Te veremos este verano. Sé que estás con la gira, pero aunque sea de público. No lo sé, porque tengo trabajo, pero me encantaría, me encantaría. Algún día volveré. Hombre, seguro. Algún día volveré. Ojalá. Oye, vamos a recordar, el 16 de marzo se entrega los premios Cadena Dial en Tenerife, que además es una reunión con lo mejor del pop en español, y Rafael va a estar, porque evidentemente es un premio a la carrera, a los años de trabajo. ¿Uno más? Bueno, ¿uno más? ¿Te parece poco? Sí. Quiero decir, con esto, que es más difícil tener premios ahora que antes. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas casi me los han dado a todos. Entonces, después de eso, que te vuelvan a reconocer y reconocer, porque la gente, la gente, sobre todo del medio, se acostumbra, se acostumbra, y entonces piensan siempre en gente nueva para darle un premio, ¿no? Entonces, tiene mucho más mérito por que sigan recordándose de mí. Y además, es un premio cadena dial a la trayectoria y contribución al pop español. Que esto es muy, esto es muy importante. Contribuir, hemos contribuido mucho. Bastante. Oye, Rafael, también contribuyes a la paz familiar, porque Rafael está todo el año girando, con discos, y también aparece en televisión. Quiero que escuches lo que pasó una Navidad en el seno de una familia traíste la paz. Escucha. Hola, soy Olga. Quiero contaros mi anécdota con Rafael, que fue una noche buena en hace muchos años. Quedábamos especial a Rafael. Además, justo esa noche que venían a cenar por primera vez nuestras respectivas paredes. La mía era de mi hermana y mi padre no los dejó hablar en toda la ciudad. Si intentábamos hablar, él le daba más voz a la televisión. La noche buena, todos enfadados. Ahora, ella no está con nosotros, pero nos recordamos como una anécdota maravillosa. Bueno, pues el padre ponía par con el especial de Rafael. Venga, subir el volumen ahí, muy bien. Rafael, nos acercamos ya a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. ¿Ya? Ya, Qué rápido, se pasa. Lo siguiente, además de la gira, además de la gira de la que estamos hablando loco por cantar, además de infinitos bailes, tú seguro que ya tienes algo en la cabeza. Yo tuve algo en la cabeza, se lo pasé a mi mano derecha, que es Manuel Martos, y él ya anda trabajando en eso. O sea, que ya hay algo. sí, claro. Hombre, si no, no sería Rafael. Seguiremos la pista. Rafael, que siempre es un gustazo tenerte, verte cara a cara. Rafael se tiene que ir con su abrigo porque me pregunta, pero qué digo, es que el abrigo es moderno, es que yo quiero ese abrigo con mangas de cuero y lana. Si lo tiras, ya sabes. Rafael se va, como he dicho antes, flotando, levitando, es lo que tienen las grandes estrellas. Como me tiro con la ventana. Siempre moderno, Rafael. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias por este disco. Y os dejamos loco por cantar, loco por cantar.